Con medallas de oro y plata, estudiantes del SENA dejaron el nombre de Barranca Bermeja en alto, representando a la ciudad en las Olimpiadas WorldSkills en diferentes categorías. Ganamos oro y plata en las competencias nacionales WorldSkills, específicamente ganamos oro en soldadura y plata en instalaciones eléctricas. ¿Qué significa esto? Que nuestros aprendices son los mejores del país, especialmente de soldadura. Esto le da un tiquete automático para asistir a las Olimpiadas del Trabajo, a las Olimpiadas WorldSkills en Rusia, en Kazán, Rusia, del año entrante. La preparación para unas competencias de esta calidad no solo consta de perfeccionar la técnica de acuerdo a la materia que representa, sino que también se debe hacer una preparación psicológica y de concentración debido a la duración de esta competencia. En este momento son cinco muchachos que participaron a nivel nacional, pero es un proceso, como bien lo dices, largo. Empieza con eliminatorias locales, luego eliminatorias departamentales, luego eliminatorias zonales, hasta llegar a las eliminatorias nacionales, que es esta instancia donde ganamos las dos medallas. Es un proceso largo, varios meses de preparación y de competencia. Vale la pena resaltar que la única medalla de oro a nivel departamental en la categoría de soldadura se quedó en la Bella Hija del Sol. Yo creo que eso merece...